Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, la verdad vine porque quería hablar contigo ¿De qué quieres hablar? Porque ya que con lo nuestro no va para más ¿Pero por qué si yo te lo he dado todo? He hecho todo por ti Es que entiende, yo por más que intento, intento, no puedo, te sigo lastimando ¿Por qué me dices eso ahora si tú sabes que tú eres mi mundo? Es que mira, yo por mantener tu mundo estoy derrumbando el mío No me digas eso amor Es preferible que cada quien sigamos con nuestros caminos Por favor no hablemos Nada más espero que te consigas otra persona que de verdad te merezca y te haga feliz Por favor no hablemos, no me dejes por favor ¿Cómo no amarte? Si la razón de mi felicidad eres tu corazón Si estés donde estés Yo siempre te llevo en mi corazón Y otra vez, y otra vez, y otra vez Tu carismática del amor Después de todo lo vivido Hoy sufre mi corazón No permitiré que nuestro amor se muera Agusten imposible por no perderte Ahora me dejas, me dices que ya no me quieres Solo jugaste, mataste mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Oye mi amor Conmigo sin mí Yo te quiero verte siempre feliz corazón Hoy me doy cuenta Que lo nuestro no era amor Sino una simple ilusión Angelito Yuki Lema Marcando la diferencia No permitiré que nuestro amor se muera Agusten imposible por no perderte Ahora me dejas, me dices que ya no me quieres Solo jugaste, mataste mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Y esto Es un suspiro de amor Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Dime qué le digo a mi corazón Para que entiendas que ya no estás a mi lado Desde la ciudad de los eternos carnavales Tu carismática del amor Alexandra